Padre Pedro, no sé por qué sintiéndome una cristiana que cree en Dios, que cada día quiero mejorar para acercarme más a Él, que me gusta leer el Evangelio, hacer el bien y que no quiero pecar, no voy a misa, no me entusiasma ir. Quisiera sentir la necesidad de ir, pero no encuentro en mí ese gusto. Dígame, ¿qué puedo hacer? Gracias. Anónima. Anónima, muchísimas gracias. Y la fe nada tiene que ver con gusto, la fe tiene que ver con disciplina. Por eso San Pablo habla de la importancia de disciplinarnos como atletas para poder alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. Si sentimos bonito, si no sentimos bonito cuando vamos a la iglesia, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia, eso no es gran cosa. Es decir, bendito sea Dios si sentimos bonito, pero no es lo necesario. Es igual que cuando tomas medicina, que estás enferma, pues no te tiene que gustar la medicina que te tomas. La medicina muchas veces, pues no nos gusta tomarla, pero si no la tomamos, seguimos enfermos o empeoramos. Y lo mismo sucede con la Santa Misa. Nosotros vamos a la Santa Misa para recibir el pan vivo bajado del cielo y para recibir la palabra de Dios que nos alimenta, que nos levanta de nuestra miseria y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Ante todo, yo te diría que si no sientes deseo de ir a la misa, el preguntarte si realmente crees en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si yo realmente creyera, si yo realmente creyera que cada vez que yo voy a la iglesia y cada vez que yo escucho la palabra de Dios, es el mismo Jesús quien me está hablando y es a través de la prédica que la fe se profundice en mi corazón, como dice San Pablo. Y si yo realmente creyera que Jesús me está esperando con brazos abiertos para darme el banquete por excelencia, que al fin y al cabo es la dádiva de su cuerpo y de su sangre, para que yo más y más pueda unirme a Él, para que yo más y más pueda proclamarle a Él Rey y Señor de mi vida, para que yo más y más pueda ser como San Pablo y decir ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo Jesús quien vive en mí. Yo correría al templo constantemente, trataría de ir todos los días a la Santa Misa, sienta o no sienta, eso no es lo importante, lo importante es que Jesús me dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, en adelante, y el que coma de mi carne y beba de mi sangre promete al Señor vivirá para siempre. Qué pena que nosotros por araganería, por comodidad, por lo que sea, pues no aceptamos la invitación del Rey. Y lo otro que es importante es que te acuerdes que, de nuevo, como dije al principio, pues las cosas de la fe necesariamente son cosas que nos llenan así como que de gozo y de alegría. Cuando Jesús estaba muriendo por nosotros en una cruz, Él no estaba lleno de gozo y de alegría, Él estaba clavado y Él estaba sufriendo terriblemente la agonía de su pasión, y sin embargo Él estaba ahí. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Y si la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a los sacramentos y especialmente a la Eucaristía, y si Jesús nos enseñó dándolo todo por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos por amor a darlo todo por Él? Y si tenemos que ir a la Santa Misa, aunque nos guste, benditos a Dios, lo hacemos por amor a Él, y al fin y al cabo, eso es lo que vale. Y dando vamos a recibir el ciento por uno, promete el Señor, más la vida eterna. Ojalá que esto te sirva de meditación, por lo menos en este día.